Ahora entiendo por qué siempre he sido tan propenso A estar callado es que si muevo mis labios Nadie comprende lo que estoy diciendo Sienten que los ofendo Las Kardashians de Perón ya no nos saludan más Habría que empezar de vuelta en otro lugar Si no mejora su actitud Quizá lo cancelen en una cruz Quizá empiece a sonreír porque No hay por qué No hay por qué Argentina Toda mi vida haré lo incorrecto Si fuera fácil no habríamos tramposo Me sé vestir pero no soy un cheto Nena te lo prometo Los de corazón azul Si es que nos miraran mal Habría que empezar de vuelta en otro lugar Si no mejora su actitud Quizá lo cancelen como a Jesús Quizá empiece a sonreír porque No hay por qué 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 Sonaron las alarmas Pisa con champaña Si tienen ocho patas casi, seguro son arañas Si no mejora su actitud, quizá lo cancelen en una cruz Quizá empiece a sonreír porque No hay por qué No hay por qué No hay por qué No hay por qué No hay por qué